Música Bueno, Diego, un año más, asterisco, ahora ya tenés otro cargo dentro del festival. Bueno, contanos cómo recae este cargo ahora con vos y qué son las nuevas cosas que vienen. Bueno, en principio, ser director del festival, tengo que estar agradecido con Albertina Carri, que era la directora anterior, que quiso que yo siga en esta posición dentro del festival y que ella además sigue colaborando como programadora, que también era programadora antes. En realidad el trabajo de asterisco es muy horizontal, tanto Fernando Martín Peña como Albertina Carri y yo trabajábamos desde unas reuniones, conversaciones de amistad, de camaradería y pensábamos ideas y las tratábamos de llevar a cabo, dialogábamos mucho sobre cine. Entonces ese trabajo sigue siendo básicamente el mismo, así que cambiaron los nombres, los cargos, pero seguimos haciendo lo mismo. Este año se incorpora Leandro Listorti, que el año pasado había colaborado, ahora oficialmente también es uno de los programadores. Entonces es una responsabilidad igual porque uno tiene que coordinar muchas más cosas, es un poco más de trabajo, pero estamos contentos porque pudimos hacer un festival a la altura de lo que siempre nos propusimos con asterisco, que es un festival que tenga originalidad, que tenga mucha personalidad, que sea una forma de búsqueda, no estancarnos siempre como en el mismo formato y en el mismo lugar y tratar de contemplar toda la historia del cine, no solamente el presente, porque vamos siempre del cine mudo al futuro del cine, a los work in progress, a películas que todavía no existen, que son proyectos. Entonces eso lo pudimos contemplar este año y es muy importante que así sea y que asterisco siga siendo desde el pasado hasta el futuro, obviamente anclando en el presente un festival de búsqueda de cine y diversidad. Bueno, ahora contanos un poco acerca de qué es lo que se viene, qué es lo que dijeron, bueno, este año esto sí tiene que estar dentro del festival que estuvieron viendo por el mundo, por acá mismo en la Argentina. Y en principio un festival se hace también mirando el presente y viendo qué está pasando y viendo también lo que falta en el presente. Una de las cosas que para mí es importante es haber hecho en una sección histórica del festival que es Pioneros Queer, que generalmente damos películas que se atrevieron en algún momento a desafiar el heterosexismo. Este año pensamos como corrernos y recuperar la figura de Enrique Rapp, que es un periodista pero también cineasta porque hizo un corto y es una persona que fue detenida, desaparecida en la última dictadura. Era una persona que vivió dentro de su tiempo bastante visible la cuestión de la diversidad, incluso en sus notas periodísticas, muchas veces visibilizaba cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual. Entonces quisimos recuperarlo él en tanto cómo miraba el cine. Entonces por primera vez en esa sección planteamos cómo una mirada pensó la diversidad sexual de forma pionera en el periodismo argentino. Entonces programamos películas sobre las que él escribió y que destacó algunos valores que tienen que ver con la diversidad. Al mismo tiempo también hacemos hincapié en las políticas de la memoria porque todavía hay un hueco muy grande para pensar las personas desaparecidas que tenían que ver con el colectivo de la diversidad sexual. Todavía no hay ni estadísticas ni estudios realmente sobre esto y falta también recuperar esa parte de la memoria. Como Enrique Rapp, que es una de las personas que más se sabe pero todavía igual es una persona bastante desconocida para mucha gente. Fue muy decisiva incluso para la cinefilia y para los festivales de cine porque él era un cinéfino cineclubista además de periodista. También hizo un corto que se llama José que también está desaparecido ese corto. y él participó en la organización de los festivales de Mar del Plata, de los primeros festivales de Mar del Plata. O sea que fue muy activo en el cineclubismo acá en Argentina. Entonces creo que ese lugar es un punto interesante como desde qué lugar mirar el festival. Como lo miraba Enrique Rapp, digamos, pensar que la mirada construye y puede generar mucho sentido. Entonces para mí ese es un lugar en el que quizás este año recuperamos una zona de resistencia porque el festival también es una zona de resistencia. Pensemos que este año hubo un amague del 2x1 en relación a los crímenes de lesa humanidad que cometidos, digamos, en la última dictadura. Entonces me parece que hay que volver a un lugar de pensar las políticas de la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, el festival marca un camino que no estaba, no había un camino de cine de este género. Bueno, la gente necesita, bueno, en realidad la gente no conoce a veces mucho de lo que se crea afuera y lo que se crea aquí en Argentina. ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente cuando venga a ver las películas y los documentales y los cortos en el festival? En principio lo que va a encontrar es, sí, un crecimiento del documental en relación a la diversidad sexual. Antes había, históricamente siempre hubo más ficciones que trataban de abordar el tema porque la visibilidad de personas públicas, digamos, no era tan grande y en Argentina creció considerablemente el documental. De hecho, la competencia argentina tiene seis documentales de siete películas y son largometrajes que abordan el documental además de manera muy diversa. Hay documental poético, documental basado en los testimonios, documental de creación. Digo, hay diferentes formas de abordar cinematográficamente el retrato de vidas singulares, digamos. Entonces, ahí se va a encontrar el público con un crecimiento grande del documental. Es en general internacional esto, ¿no? También, si se quiere, es un poco a la moda porque el reality se apropió incluso de los formatos audiovisuales. Pero el documental trata siempre de dar una vuelta sobre el reality que es básicamente la forma más mediática de abordar las vidas en la actualidad. Eso en principio. Y en segundo lugar se va a encontrar siempre con un festival muy punk. Nosotros somos muy excéntricos. Nos gusta un poco que un festival sea un lugar de encuentro, de choque, de ir de películas de terror. Tenemos de nuevo la sección monstruos homoeróticos. Nos erotiza la monstruosidad. Entonces, está eso con películas que abordan cuestiones de derechos humanos como las nuevas formas de la medicación en relación al VIH-Sida o cuestiones de qué pasa en los países donde está penada de muerte o es criminalizada la homosexualidad y las familias se enfrentan a un hijo o una hija que pertenece al colectivo dentro de esos contextos culturales. Digo, ahí siempre nos parece que el festival tiene que ser realmente un espacio múltiple, que haya múltiples capas y sobre todo un espacio múltiple cinematográficamente hablando. Buscar, digamos, la diversidad también estética cinematográfica, que es lo que realmente nos importa como festival de cine. Siempre decimos que el cine tiene que pensar el lenguaje, las estéticas, las narrativas para abordar lo que sea, digamos. Entonces, tratamos de que justamente las películas propongan recorridos cinematográficos singulares. Bueno, felicitaciones y ahora a disfrutar de una edición más de este festival que esperemos que sea todo así y el año que viene nos volvamos a encontrar. Sí, estamos queriendo que haya una quinta edición pero por ahora estamos abordando con felicidad la cuarta. Gracias. Felicidades. Felicidades.